Las cámaras de videovigilancia de Huancayo captaron los precisos momentos cuando un grupo de personas se liaban a golpes en la vía pública y a altas horas de la noche, generando incomodidad y zozobra en la población aledaña. Todo sucedió en las inmediaciones del Paseo Labreña y el Girón San Martín a las 2 y 57 de la mañana, cuando los ojos de la ciudad registraron como cinco personas en aparente estado etílico se liaban a golpes. El joven Óscar Antoni Mendina Cuti, de 19 años, resultó con la cabeza rota producto del golpe, con una cadena, según lo que refiere. Los tres jóvenes agredidos no quisieron mencionar cuál fue el motivo de la agresión, solo refieren que tres personas salieron de la marmolería Arte Eterno con cadenas. Efectivamente, en horas de la madrugada, aproximadamente a las 3 de la mañana, se produjo una gresca entre la avenida Breña y Girón San Martín, donde la gresca se produjo de un grupo de cinco personas, saliendo una persona herida, la parte de la cabeza. ¿Quién refiere? Los agresores le han tirado con una cadena en la cabeza, sí mismo le han lanzado piedras. Producto de ello, ha estado sangrando. Entonces, al momento de llegar nosotros, se le ha brindado la atención médica, los primeros auxilios. Asimismo, no quisieron poner la denuncia, manifestando que por sus propios medios, van a realizar la denuncia correspondiente en la comisaría de Huancayo. Al entrevistar a los presuntos agresores de esta marmolería, dijeron que no participaron en la gresca y negaron en identificarse y ser trasladados a la comisaría de Huancayo para efectuar algún tipo de denuncia.